Bueno, Arabia Saudita, ya lo escuchó, que es el principal miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pues está pidiendo el apoyo de las naciones productoras de crudo, incluyendo a las que no son miembros del grupo, como es el caso de México, para apoyar los precios sobre el mercado que siguen cayendo por la abundancia de oferta. Gonzalo Monroy, director general de GMS, también nos acompaña en el estudio. Gonzalo, gracias por venir. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, escuchamos esta mañana a Emilio Rosolla, director de Petróleo Mexicanos, decir que la extracción de petróleo sigue siendo una actividad bastante rentable. Ponía un ejemplo, se extrae un barril y a Pemex le cuesta 10 dólares, pero ¿qué tan rentable es para las empresas que se suman a este sector? Aquí hay que hacer una diferencia fundamental. Los 23 dólares, una cifra que se manejó precisamente en diciembre, precisamente dicha por el director Lozoya, se refería a un campo, llamémoslo virgen, que está purosamente descubierto, encontrarlo, descubrirlo, poner toda la infraestructura necesaria para producir y producir. En el caso, por ejemplo, de los 10 dólares que se refiere ahora, se refiere a los campos que ya están operando en México, que ya tienen toda la infraestructura necesaria y que solamente se dedican a producir dinero. Aproximadamente de los campos que hoy tiene Pemex en producción, es un costo promedio de 9.77. Todavía unos precios que estamos viendo hoy aún tan deprimidos, sigue siendo rentables para el país. Bien, México está ya haciendo y firmando contratos y acuerdos con, más bien acuerdos, en vez de contratos, acuerdos con Arabia Saudita. ¿Qué va a cambiar en la relación que tiene México con Estados Unidos en relación al sector energético? Principalmente, y eso es muy importante ponerlo, es la gira que está haciendo ahorita el presidente Peña junto con su comitiva en Arabia Saudita y los países árabes, tiene sobre todo el potencial de atraer inversiones, no necesariamente en la parte de extracción de crudo, donde somos competidores de Arabia, sino más en la parte de la refinación petroquímica y otros sectores, como puede llegar a ser la parte de electricidad. México tiene, por ejemplo, que poderle proveer a Arabia toda la parte del know-how y el know-who de cómo desarrollar la parte de cogeneración. Arabia Saudita apenas en el 2014 puso su primera planta de ciclo combinado, un éxito rotundo que hemos tenido aquí en México. Por el otro lado, Arabia Saudita es el top 3 de la parte de refinación, una capacidad de refinación que sería prácticamente 5 veces la mexicana. México, esa es una de las partes más fundamentales que tiene la reforma, tiene un hueco, un déficit importantísimo, todo lo que es el downstream, aguas abajo, que es la parte de refinación en petroquímica, y necesitamos mucha ayuda, necesitamos inversionistas, necesitamos tecnología, un nuevo modelo gerencial, la reconfiguración completa de esta parte. Y es ahí justamente, y en términos, por ejemplo, de empleo, ahí tenemos prácticamente más de una cuarta parte de los trabajadores de Pemex. ¿Cómo los volvemos más eficientes? ¿Cómo hacemos una mayor contratación? Nuevos programas de entrenamiento, se abre una... ¿Ha habido despidos? Sí. ¿Se podría recuperar? Lo que pasa, y eso también hay que ponerlo siempre en perspectiva, los 150 mil empleados que tenía Pemex simplemente son demasiados, no son eficientes tan solo por el mismo número, no se va a hablar de sus capacidades, sino simplemente números. Hay que hacer eso y ponerlo para sanear a la compañía misma. No se abrirían precisamente plazos de trabajo, se mantendrían los que ya están. O simplemente es una transferencia, por ejemplo, si viene un inversionista nuevo, va a tener toda la capacidad de poder trabajar con alguien de Pemex, o fuera de Pemex, o que haya salido recientemente, y traerlo a trabajar, simplemente con otras condiciones, en un nuevo modelo totalmente nuevo. Hay quienes prevén que los precios del petróleo se recuperen a finales de este año, ¿cómo ves? Lo veo muy complicado, es demasiado complicado, pero por otro lado también hay que decirlo, dado todo como está en el mundo al día de hoy, te podría decir que los precios van a continuar en este rango de 20, 40 dólares por el resto de la década. Sin embargo, una de las cosas que también puede pasar es que el riesgo geopolítico puede pasar de diferentes formas. Si hoy ocurriera, por ejemplo, con la apertura de Irán, que ya anunció que iba a poner 500 mil barriles en el corto plazo, y a final del año un millón de barriles, deprimiendo aún más los precios, ¿quiénes van a ser los que van a ser más competidos? Canadá quedaría fuera prácticamente de su producción, Venezuela estaría en graves problemas, la producción petrolera de Brasil se vería prácticamente parada, literalmente. Estados Unidos está en una posición muy interesante y se vuelve el fiel de la balanza. En el caso de que se recuperen los precios, todos los productores de recursos no convencionales de las lutitas, la gran promesa de las lutitas, se recuperan en cuestión, no te digo de años, sino se recuperan en cuestión de semanas, incrementarían la oferta. Así que hoy estamos en un mundo donde sí, todo puede llegar a pasar. Bien, ¿cómo ves el sector energético de México dentro de unos dos, tres años? En este los precios del crudo, me comentas, está muy difícil que se recuperen. ¿Qué tal el otro año? Lo que pasa es que aquí tenemos que verlo también en los horizontes de inversión. Por ejemplo, la licitación la que acaba de pasar el mes pasado de recursos en tierra, ellos van a tener una producción aproximadamente 2016, 2017, finales de este año y el siguiente, y van a empezar a producir, y van a tener que ser muy eficientes para poder hacer dinero. ¿Qué vamos a ver, por ejemplo, en las primeras dos licitaciones? Las de aguas someras. Van a empezar a producir en el 18-19. Aguas profundas, la licitación que estamos viendo ahorita, esa la vamos a ver la primera gota de producción, de haber un descubrimiento relativamente rápido, la vamos a ver en 10 años la primera gota de producción. ¿Qué sigue? Vamos a ver una nueva ronda de licitación este año y la que sigue, y vamos a ir empezando a poner escalones uno tras otro, que van a ir construyendo lo que para muchos decimos es el puente de Pemex, porque la producción de Pemex, como se ve, puede bajar significativamente. Bien, hay muchas empresas que igual están levantando la mano también para el sector eléctrico aquí en México y creo que se van a crear bastantes y muy buenas expectativas con este acuerdo que se está llegando con toda la región de Medio Oriente y con México. La OPEP vemos también que ya está de alguna manera reaccionando con estos bajos precios del crudo. ¿Qué tiene que hacer, pero en este momento, para poder levantarlos? Esta situación que estamos viviendo al día de hoy tampoco es totalmente nueva. Esto se parece mucho a lo que pasó en 1998. ¿Y a qué me refiero con eso? En 1998 el precio del barril, por ejemplo, de la mezcla mexicana, estaba oscilando en cerca de 6.75 dólares por barril, que ahorita estamos al triple, ahorita. ¿Cuál fue ese momento clave? En ese momento Luis Tellez era el secretario de Energía, se reunió y se coordinó justamente con los grandes productores, tanto de la OPEP, de Noruega y de Rusia, y en un esfuerzo coordinado y sostenido se logró la recuperación gradual de los precios. ¿Algo así puede llegar a pasar? Sí, pero hoy vemos a una OPEP que sinceramente está muchísimo más desarticulada, que está jalando una parte hacia unos intereses, tratando de pegarle a otros productores. No estamos viendo la cohesión como antes se veía de la OPEP. Y hoy vemos a productores muy importantes, emergentes, que no estaban y que no están alineados con ellos, como es Estados Unidos con su gran producción de lutitas, como vemos a Canadá, justamente con la parte de las arenas bituminosas, que prácticamente inundaron el mercado petrolero. Bien, Gonzalo, gracias por la plática, como siempre. Lucero, muchas gracias. Muy buenas tardes, Gonzalo Monroy, director general de GMS.